Hola, hola, soy Pau y últimamente me habían pedido muchísimo que hablara de casos de misterio y paranormales relacionados con TikTok así que este va a ser el primero. Tengo algunos otros investigados que van a salir después, en específico el de la aplicación que me han pedido muchísimo cuyo nombre se me acaba de olvidar, algo como Renautica, algo así, se los voy a poner aquí de todas formas pero ya lo estoy investigando, va a ser el próximo video tal vez pero hoy les voy a estar contando la historia de Nick y las cosas paranormales que suceden en su casa y en su trabajo es una historia muy interesante así que espero que les guste Antes de comenzar con el video, como siempre, le quiero dar las gracias a los miembros del canal por todo el apoyo que me dan significa muchísimo su ayuda porque gracias a ustedes puedo hacer este tipo de contenido que me encanta hacer y ustedes disfrutan ver Miembros del canal es una suscripción mensual con la cual tienes algunos beneficios como contenido adicional es prácticamente, escoger el tema del video, ver los videos un día antes y los Illuminatis tienen mi Instagram privado y su nombre aparece al principio del video Para ser miembro del canal lo que tienes que hacer es darle click en donde dice unirse y escoger si quieres ser triangulito o Illuminati Tiene un costo mensual así que si no puedes pagarlo o simplemente no quieres hacerlo, no hay ningún problema Muchísimas gracias por ver el video y ahora comencemos con este NickSimino68 comenzó a subir videos a TikTok en septiembre de 2019, vive en Long Island, Nueva York Su contenido principalmente es sobre su casa embrujada y las cosas raras o paranormales que suceden dentro de ella Yo, creo que, he literalmente visto el cajón remoto Oh, Dios mío No sé qué hacer, no quiero ni moverme de aquí Esto es increíble, ¿Has visto en cámara? ¿Hay alguien ahí? La televisión está en La luz blanca está en Ok, esto es genial What is happening? Hello? Is there anyone here that can give me a sign? And something just fell off the counter Right in front of my face Hold Oh my god Spirit, enough Like stuff is just being thrown from the room And now the TV's off Cuando graba, su cámara tiende a desenfocarse e incluso se traba cuando está mostrando a alguno de los objetos que se cayeron Y esta es una reacción bastante normal cuando se cree hay espíritus en la habitación So, I don't know Holy What was that? Oh my god Okay, well Now you can see There's no strings No nothing Me vi todos sus videos Que por cierto, todo va a estar en la parte de la descripción Por si lo quieren ir a checar Pero solamente quería mencionar que he visto bastantes videos relacionados con esto Donde supuestamente suceden cosas paranormales Pero tengo que decir que estos videos, los de él, se ven bastante realistas E incluso sucede más actividad paranormal en su casa que en todas las películas de actividad paranormal Puertas se abren y cierran Los electrodomésticos se encienden Cosas caen Luces se prenden y apagan Todo al mismo tiempo Okay What is Okay, my lights are What is going on? Spirit Is there a reason you're breaking glass? Are you upset with me that I'm recording right now? Spirit Hello Una vez encontré un compartimento secreto en el closet del sótano Donde sucede la mayoría de la actividad Allí había una caja con cosas raras Incluyendo registros médicos del hospital psiquiátrico Kings Park Lo que podría significar que algún paciente vivía ahí antes de que Nick y su familia se mudaran O incluso tal vez era la casa de algún doctor O trabajador del hospital Y por eso habían registros médicos escondidos Se cree que en el hospital hacían experimentos con los pacientes y muchos escapaban Por eso se escondían estos reportes médicos Además, muchas veces los pacientes se perdían y no se les volvía a ver Esto era algo común y cada vez que algún paciente se escapaba Sonaban campanas en todo el pueblo para avisar que un paciente estaba suelto Los registros eran de diferentes pacientes Las fechas estaban entre 1965 y 1985 El hospital cerró hace bastante tiempo pero personas aseguran que suceden cosas paranormales dentro de él Incluso antes de que fuera clausurado era un lugar un poco creepy Personas caminando con uniformes, edificios altos y tenebrosos, túneles Aparte de las sirenas o campanas que se escuchaban en todo el pueblo cuando alguien se escapaba En esto quiero mencionar que cuando esto sucedía todo el pueblo se ponía muy tenso Pero no era porque ellos temieran que los pacientes les fueran hacer daño Era más que temían que los propios pacientes hicieran daño a ellos mismos O escaparan, se perdieran y no pudieran sobrevivir Nick encontró los nombres de varios pacientes Su información básica, dirección y prescripción Él planeaba investigar más a fondo pero las cosas paranormales en su casa comenzaron a empeorar Dijo que una noche aproximadamente a las 2 am Vio a una señora viéndolo fijamente a los ojos Lo cual lo asustó muchísimo porque fue la primera vez que vio a alguien Además de las cosas paranormales que ya sucedían Como luces apagándose, cosas que se caían o movían del lugar Dijo que esta vez la energía se sentía muy pesada y enojada Aunque cosas similares sucedían antes de encontrar esta información en su casa Él dijo que al principio los espíritus no querían herirlo Pero ahora estaban enojados Así que no iba a investigar a estas personas porque claramente no querían ser investigadas También mencionó que encontró información bastante tenebrosa Pero por respeto no diría nada Dijo que quemaría esta información nueva que había encontrado Y que los registros médicos los iba a enterrar en un lugar bonito Para que los espíritus pudieran descansar Aunque decidió dejar de hablar sobre el hospital psiquiátrico Sigue hablando de las cosas paranormales que suceden en su casa y en su trabajo Dijo que las cosas paranormales que suceden en su trabajo No solo le pasan a él sino también a sus compañeros Ok, I'm literally at work right now I'm alone That's my car There is not one other car in the parking lot Look, the freaking light's flickering from the reflection in the window I don't know what's going on I'm here alone And this is what I deal with That I usually don't catch on camera This is my security cameras There's no one here So I don't understand Oh my god, Jesus Christ Hello? Okay guys, we were literally just about to leave my store I'm shaking right now Okay And her keys are in the bag We need to go We need to go get my keys And the light turned on I don't want to go Okay, well I'm going to literally record this whole thing Just so you guys can see what happened I'm literally so scared I'm scared Oh my god Okay Something The bathroom light's on too But why am I being on the floor? We were not there Like I had to put them on my desk Like Oh my god Okay guys I'm here alone It's a few days later And it's six o'clock I'll show you the time The lights are freaking flickering again And the music was being... The music is being wacky The speakers are in the ceiling Like this is literally insane And now they stopped And now they're... Like this is what I mean Nothing... Like... I don't know how to explain this Grabó un TikTok Donde está con su compañera de trabajo Ya cerraron la tienda Ya están afuera Listos para irse Pero las luces se encienden Y las lámparas se comienzan a mover Okay We're gonna... We're gonna... Peace out for the night Okay We're gonna peace out for the night Stop You're literally... Are you... No wait No... 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 También subió un TikTok Con los videos de las cámaras de seguridad Del lugar Y se ve como las cosas se mueven o caen Uno muy creepy es la silla moviéndose Me parece súper raro que estas cosas estén sucediendo dentro de una heladería Es el último lugar que me imaginaría que podría estar embrujado Aquí la pregunta es Estas cosas ya sucedían desde antes de que Nick trabajara ahí O comenzaron a suceder después de que Nick empezó a trabajar ahí Y tal vez algún demonio o espíritu lo está persiguiendo Lo cual me da muchísimo miedo Espero que eso no sea la razón Porque si no lo está haciendo en todas partes En su casa En su trabajo No sé cómo Nick puede estar yendo a estos lugares No sé cómo puede vivir ahí Y cómo puede dormir Yo me volvería totalmente loca Aquí quiero mencionar que Nick Ya se está cambiando de casa O está intentando cambiarse de casa Dijo que la estaban tratando de vender Y desde que están planeando esto Los espíritus se han enojado aún más Tal vez porque no quieren que la familia de Nick se vaya Esta es toda la información acerca de Nick y su caso Espero que les haya gustado Y en la parte de los comentarios por favor Déjenme su opinión Porque me encanta leerlos Si les ha gustado por favor denle like Si no están suscritos Deben suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que les dé notificación cada vez que suba un nuevo video Si me quieren seguir en mis redes sociales Aquí está apareciendo mi tutorial mediocre En el cual no publico nada interesante Pero si me quieres ir a seguir Eres bienvenido a hacerlo Y también en mi Instagram Donde definitivamente me tendrías que seguir Porque son fotos bonitas Y estoy un poquito más activa en mis historias Los quiero muchísimo Y nos vemos mañana con un nuevo video Porque recuerden que este mes Estoy subiendo videos diarios Aunque los últimos días no he subido Me tomo un pequeño descanso Pero ya regresamos a videos diarios Así que si no estás suscrito Suscríbete Y nos vemos mañana Bye